Los estatutos de Canirac, si es abogado, si queda, yo tengo, yo sé que es ingeniero, antes me hace que desconoce un poquito de las leyes, y que vuelvo a repetir, me da mucho gusto que se preocupe por mí, o sea, está preocupado por José Antonio Blanco, eso quiere decir que el trabajo que hemos realizado ha sido adecuado y oportuno para los socios de Canirac, entonces los estatutos lo marcan en su reglamento, en el reglamento de Canirac, ahí viene en el artículo 91,